Este es un día típico de trabajo para mí en Caltech. Hoy estoy llegando a las 8 de la mañana para adelantar trabajo porque tengo una reunión con mi grupo de investigación a las 9. Sin embargo, hay días que llego a las 7 de la mañana si tengo que estar pendiente de experimentos o lo más típico que hago es trabajar en la mañana desde mi casa y llegar a Caltech en algún momento entre las 9 de la mañana y el mediodía. En mis días de trabajo, paso entre 0 y 8 horas frente al computador haciendo alguna de las siguientes actividades. Leer artículos, que es necesario para mantenerme actualizada sobre las novedades de investigación en mi área. Encontrar métodos que puedo aplicar para mi investigación y generar ideas para mis proyectos. Y también a veces escribir artículos que son los productos finales de mi investigación. Actualizar mi cuaderno de laboratorio, que es el registro de todas las actividades que hago y que me permite mantener una organización en mi trabajo. Tomar notas sobre reuniones, ideas, etcétera, lo cual no puedo dejar pasar porque en el día puedo encontrarme con personas con las que hablo y me aportan ideas que si no anoto se me pueden olvidar. Analizar e interpretar los datos que voy generando con mi investigación y ponerlos en tablas o gráficas que me permiten visualizarlos mejor y decidir los pasos a seguir. Planear y organizar el tiempo. Esto es algo que usualmente hago al final del día en preparación para las actividades del siguiente día o la siguiente semana. Buscar artículos, materiales y reactivos. Buscar conferencias, becas, talleres y otras oportunidades. Preparar presentaciones de charlas y pósters dentro y fuera de la universidad. Hacer actividades de la asistencia de enseñanza, en la que apoyo al profesor principal de una materia durante un periodo al año. Y leer y contestar e-mails. Acabo de salir de la reunión de grupo con mi jefe, son las 11 de la mañana. Y ahora para continuar con mi día les voy a mostrar cómo hago la preparación de unas muestras para medir isotopos de azufre. Acabo de llegar a este que es uno de los laboratorios compartidos de la división y he venido aquí específicamente a pesar mis muestras para poderlas poner en el espectrómetro de masas y medir isotopos de azufre. Estos son los platos en los que tengo las muestras que ya les voy a mostrar cómo las peso en esta microbalanza. Me quedan por pesar muy pocas muestras, les voy a mostrar. Bueno, como lo hago, tengo estas cápsulas de español que son las que se ponen, se las voy a mostrar. Son simplemente estas pequeñas cápsulitas que se pueden llenar con el material que voy a medir. Que necesita estar en una concentración, en una cantidad muy bajita. Porque el instrumento es bastante sensible, el espectrómetro de masas. Entonces lo que voy a hacer es poner la muestra dentro de estas cápsulas y luego las voy a comprimir y las voy a arruinar para poder ponerlas en el instrumento. Los isotopos estables son una herramienta que se utiliza para entender los ciclos de muchos elementos. En mi caso, el azufre. A grandes rasgos, lo que nos permiten es entender la trayectoria del material que estamos analizando. Si les gustaría que diera una explicación más detallada al respecto, por favor, permítanmelo saber en los comentarios. Si quieren conocer detalles sobre las muestras que estoy pesando acá, pueden verlos en el video que está en el link que aparece en este momento en la parte superior derecha de sus pantallas. Ya terminamos de pesar las muestras y entonces les voy a mostrar cómo preparo las cápsulas, cómo las enrollo para que estén listas para el espectrómetro de masas. Este es un plato de 96 pozos en el que cada pozo contiene una muestra diferente, cuya identidad he registrado previamente en una tabla en mi computador. Con las muestras listas, nos dirigimos hacia el sótano del edificio, al laboratorio compartido en el que se encuentra el espectrómetro de masas. Después de la fase inicial de sintonización del instrumento, que puede tardar entre 2 y 4 horas, estoy lista para cargar las muestras. En el próximo video podrán ver más información sobre cómo funciona este instrumento. El trabajo en el laboratorio y con instrumentos de este tipo realmente requiere invertir bastantes horas solamente en hacer ajustes y en hacer todas las pruebas para garantizar que las mediciones van a estar correctas. Igualmente tenemos que incluir muchos estándares y hacer bastantes pruebas antes de poder coger nuestros muestras y saber que los resultados que vamos a obtener van a ser confiables. Y muchas veces me toca estar con herramientas, con llaves, abriendo el instrumento, mirando, sacando y cambiando cosas, poniéndolas para ver que el instrumento pueda funcionar. Esto puede llevar varios días o incluso semanas y es una gran parte del tiempo que yo tengo que pasar solamente perfeccionando las técnicas analíticas para garantizar que voy a obtener resultados que son confiables. Al volver de almorzar, cambio radicalmente de actividad. Aquí estoy extrayendo ADN microbiano de sedimentos que colecté en diciembre de 2021 a bordo de un barco de investigación en el océano pacífico cerca de Costa Rica. Acá en el laboratorio continúo con el protocolo de extracción y limpieza del ADN. Estamos ya afuera de mi oficina, donde voy a estar haciendo trabajo en el computador más o menos hasta las 6 de la tarde. Y lo que vieron es un día pípico de trabajo en el laboratorio. No siempre estoy trabajando en ese laboratorio que vieron, no siempre estoy utilizando espectrómetros de masas. Hay otros días en los que utilizo otros equipos de la división, dependiendo del tipo de material con el que estoy trabajando y el proyecto. Otra cosa que hago a menudo es trabajar con bacterias. Tengo que preparar medios de cultivo, implica estar pesando componentes químicos, midiendo pH, midiendo diferentes propiedades y asegurándose de que las condiciones sean útimas para que las bacterias crezcan y poder determinar los resultados que quiero a partir de ellas. Y algunas de esas cosas las van a poder ver en el siguiente video, en el que haré un tour de todos los distintos análisis y laboratorios que utilizo. Ahora ya son las 6 de la tarde, así es como termina mi día. Voy a ir al gimnasio y ya luego voy a ir para la casa. Si te gustó este video y quieres que siga creando contenido, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones.